Nos sirve todavía para hacer ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es para los fertilizantes, para hacer fertilizantes industriales. De hecho, mira, la mitad, más de la mitad de la perita del mundo, hace 100 años, salía de Río Tinto. Y todas las minas que hay en Huelva producían el 66% de toda la perita mundial. Hoy en día el azufre no se saca de la perita. El azufre se está obteniendo del petróleo. Refinando el petróleo se le quita el azufre y eso es lo que va a la industria de los fertilizantes, ¿vale? Ya no se saca la perita para eso. Al fondo, a la derecha, hay cinco montañas que están deforestadas. Lo veis que no tienen apenas árboles. Y por la montaña del medio sube una construcción como si fuera de piedra que sube hacia la parte alta. Esos son los flagrantes de chimeneas que unían la antigua fundición que estaba al pie de la montaña con dos chimeneas que coronaban la misma. Por ahí subían los humos sulfurosos para lanzarlo con las chimeneas. Las chimeneas se han caído ya, porque hace mucho tiempo que estaban ahí abandonadas. Y lo que era la parte que cubría el techo de los flagrantes se ha hundido para adentro, ¿vale? Entonces, como la montaña era muy alta, había mucho aire y por eso lanzaban para ahí los humos, para que se dispersaran para los lados. Porque esos humos eran tóxicos, claro. Aquí a la derecha vemos como pedazos grandes de escolias se van cayendo, ¿ves? Del bloque principal y parece un paisaje volcánico. Parece un paisaje muchas veces lunar. Es un sitio que ha sido transformado por completo por la mano del hombre a través de la historia de la minería y sobre todo aquí abajo, donde estamos ahora, de la metalurgia, donde transformaban todo el mineral para obtener los metales. Todo esto que está aquí abajo, Zarandas Naya, los ingleses lo construyeron en 1892. Entonces, todo el mineral que se traía en la mina se traía hasta aquí, hasta Zarandas Naya y lo transformaba, ¿vale? En diferentes procesos. Para llegar aquí se llevaba por dos medios. Por encima, con trenes de vapor antiguos y a través de un túnel con una locomotora eléctrica. Los que hayan visto el Museo Minero, que después lo vean, es una máquina amarilla del año 1915, que era la que circulaba por el túnel 16. Metieron la electricidad porque una locomotora de abajo no puede hacerla circular por un túnel de más de 4 o 5 kilómetros y medio. Porque el humo no lo puede sacar de dentro. Por eso metieron la electricidad. De hecho, aquí, por aquí con la parte derecha hay tres vagones activos. No había. Si tú empujaras esos tres vagones, llegaría a la salida de ese túnel 16. Porque entraban y salían constantemente los trenes. Con los vagones llenos de mineral, hasta aquí abajo, los vaciaban, los trataban, y los vagones volvían hasta la otra parte. Para hacer viajes en torno. Le tardaba una hora y media en recobrar la distancia que separaba la mina de aquí. Por ahí salían los vagones. Voy por la derecha, ¿vale? Una vez que llegaban aquí los vagones los que llevaban para arriba o los que llevaban por el túnel, una casa de palanca como la que tenemos aquí a la izquierda que se llama la casa de palanca al norte que controlaba hasta 30 vías paralelas y la lleva llevando los trenes a los diferentes departamentos de la Vía de Industria Metalúrgica. Hoy en día todavía tenemos ahí parte de ese parque móvil antiguo, esos vagones, esos trenes. Los ingleses de ahora vamos a tener 150 locomotoras de vapor antiguas. Tenían más de 15 euros manuales como las que se van ahí con engranajes grandes que se hacían manualmente. O sea, se levantaban manualmente. Tenían también 7 locomotoras celestes y tal. Tenían 4.500 vagones para el transporte del mineral y tenían 70 vagones de madera antiguo de pasajeros como esto que estamos utilizando. Este vagón original es del año 1913. 1913. O sea, estamos hablando de vagones que eran más de 100 años. Vale, más de 110 años en concreto, más de 110. Son vagones originales antiguos, ¿no? Mira, si miramos atrás, a la izquierda, hay que girar el cuerpo para atrás, muy atrás, muy atrás, girando el cuerpo y vemos ahí dos colores. Vamos a empezar a verlo, mira. Detrás de la montañita verde, de la colina verde, hay un color naranja y uno rojo, ¿lo veis? En dos capas. Además se ve perfectamente. Mira, eso era el sobrante, lo que sobraba, el estéril, lo que sobra de un proceso que se llama flotación. Entonces quedó un estéril que tiene ese color. Lo que tenemos aquí delante, de color gris y de color malva, eso es lo que sobra, el estéril de la cementación, de otra manera y diferente de tener el cobre. Y lo negro, que no hemos visto atrás, era el estéril, lo que sobraba de la fundición. Entonces había fundición, cementación y flotación. Eran tres procesos distintos y cada uno deja un tipo de residuo o de estéril que estuvo lo que estuvo. Entonces, dependiendo del tipo de mineral que tú trajeras en la mina, hacías un proceso o hacías otro. A uno llegan antes, a otro llegan después porque tienen que ir poniéndolos poquito a poco. Y ya quedó un paisaje aquí abajo que está transformado por completo hasta que esta industria metalúrgica se quedó antigua, que no está muy antigua, muy obsoleta. Entonces, la desmantelaron y lo que hicieron fue hacer una industria nueva al lado de la mina Cerro Colorado, que es la mina que está funcionando ahora. Ahí están procesando mineral porque la mina está en activo. De hecho, los momentos de mayor importancia de la minería en hueva son ahora. Hay cuatro minas funcionando y hay proyectos para hacer funcionar otros cuarenta minas más. Solamente en hueva, ¿eh? Cuarenta, de aquí el futuro. De hecho, la minería genera ocho mil puestos de trabajo directos, cuarenta mil indirectos, o sea, son cuarenta y ocho mil personas y eso con cuatro proyectos. Con cuarenta proyectos más, tú imagínate, prácticamente toda la provincia de Huelva va a estar trabajando en el sector minero, con diferencia de aquí en los próximos años. Huelva 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 Tienes Huelva la montaña se ve una ruina antigua